¡Hola gente! ¡Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno fierreros, el día de hoy le vamos a dar un poquito de amor al Twingo, ¿listo? Va a hacer un video nuevo con el Twingo ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a pintarle, arreglarle unos tocos que tiene Donde unos parceros que me recomendaron que pintan muy bien Ahorita les digo el sitio Bueno, vamos a solucionarle unos tocos que tiene abajo de la anterior dueña Porque pues bueno, la idea es dentro de unos meses, tal vez Hay una alta probabilidad de que eso pase Venderlo para ustedes, para el que lo quiera comprar al Twingo Lo vamos a vender Porque pues no sé, me quiero comprar un accesorio de 7 cambios Pero bueno, todavía lo cantemos Víctor, esperemos Pero sí, la idea sí es vender este carrito Entonces lo voy a empezar a arreglar los poquitos detalles que tiene Porque ustedes vieron que está casi nuevo el carro Pero entonces sí tiene unos detallitos Entonces ya les voy a mostrar Bueno señores, resulta que la anterior dueña no era la más hábil para manejar del mundo Y le metió un par de andenazos al carro por debajo Quién sabe contra qué le habrá pegado Pero miren, si ven esto de acá Pues la idea es sacar ese toco y pintar bien esto Este pedazo acá Yo sé, no se notaba mucho Pero cuando yo le hice el peritaje me di cuenta de ese detalle Y al otro lado tiene otro Al otro lado, miren también que tiene su andenazo Le pegaron duro Ese toco está feo ahí abajo Entonces pues la idea es arreglarle esa línea Que quede bien bonita, bien chévere, bien pintadita Entonces bueno, eso es lo que venimos a hacer Para eso vine aquí donde un parcero Que está empezando con su taller de pintura Él venía de trabajar en Mazda, Ford y Hyundai Él trabajaba en la parte de pintura De esas tres marcas en concesionario siempre de trabajo Entonces él entiende muy, muy, muy bien el tema de la pintura Sus procesos son igual a los de un concesionario Pero ahora él está empezando por su lado Entonces como a mí me gusta apoyar a la gente que está empezando Que la aguerrea Entonces pues obviamente viene aquí En donde los parceros de TOCARS HG Listo, para los que se provoquen Pues de que tengan un rayoncito en su carro Quieren arreglarle algún toco que tenga el carro Pues vengan aquí Manejan precios bajos Por lo que hasta ahora estará empezando Entonces pues súper chévere Y también los precios son muy profesionales Porque pues el parcero trabajaba antes Viene a trabajar en varios concesionarios Lo primero que hacen los muchachos de TOCARS HG Es alzar el carro con el gato En el costado que van a trabajar Y pues poner sus torres Pues para poder trabajar tranquilamente Luego de eso Empiezan a lijar y a pulir la parte que se va a trabajar Luego de eso ya cuando está más pulido El rayón profundo que tenía Ahora sí procedemos a poner la máquina saca tocos La verdad me encanta como funciona esta máquina De hecho es muy satisfactorio ver como va saliendo Ese hundido tan feo que tiene Funciona como que solda la pieza Y después pues martillando hacia afuera Va saliendo Realmente es una máquina bastante curiosa Y me pareció, me gustó mucho esa máquina Luego de que la pieza ya está derecha Toca volver a pulir Porque pues recuerden que con la soldadura Se le hicieron unos puntos a la pieza Hay que seguir lijando y puliendo Lijando y puliendo La pieza tiene que quedar lo más lisa posible Pues para hacer el proceso de la masilla Después el reflex Bueno lo que sigue Luego de eso los muchachos de Tocares HG Empiezan el proceso de masilla Luego hacen la aplicación del reflex Y el fondo para la pintura Y finalmente pues se pinta Y se deja secar Ya para después sacarle el brillo a la pintura Obviamente aquí en el video Y en la narración mía Pues se escucha muy sencillo Pero ese proceso lleva tres días Y finalmente luego de sacarle el brillo a la pintura Ha quedado así Realmente quedó una obra de arte Si ustedes ven eso de abajo Esos no son gotas de pintura Tranquilos Es que llovió cuando me entregaron el carro Y pues tenía unas gotas ahí Pero el carro quedó totalmente pulido Como se pueden dar cuenta Pareciera que no hubiera pasado nada Mirándolo desde cierto ángulo Mirándolo ya más detenidamente Ese hueco que tenía Ni esa grosería que tenía el carro abajo Cuando yo lo compré Pues miren Se mejoró Se corrigió en un 90-95% Obviamente no quedó la pieza nueva Pero si se mejoró muchísimo El aspecto del carro Y bueno Si señores Hace un excelente servicio Realmente no se nota Que haya pasado nada Y pues el andenazo Que se le metió al carro Por debajo Pues ya es historia El pasado Gracias a los muchachos De todo Cars HG ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente Fie Herrera Eso ha sido todo por el video Y como se pudieron dar cuenta Quedó muchísimo mejor El carro Arreglamos la gracia Que hizo la señora La vez pasada Entonces pues bueno Ya quedó muy bien La anterior dueña pues Y bueno No olviden Venir aquí a este taller ¿Cuánto costó todo? 630 mil pesos Listo Eso valdría Obviamente para las dos piezas No es que fueron dos piezas Y además el golpe estaba duro Estaba tan duro Que ya pegaba El guardabarro abajo Pegaba ya contra la Contra la estructura del carro Entonces ya estaba Fue muy hondo Pero pues como se pudieron dar cuenta Quedó muchísimo mejor Bueno Parceros y parceras También otra cosa Que me gustó mucho Fue que Tienen como la cortesía De entregarles el carro limpio Lo que pasa fue que llovió Y pues malísimo Se mojó Pero bueno Entregan el carro limpio Y aspirado por dentro También fue otra cosa Que me gustó mucho El servicio Y bueno Ya saben Suscríbanse al canal Si les gustó este video Regálenme un like Y bueno Cuando ni tener un latonero Así bien chévere Pues ya saben Vengan a Todo Cars HG Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau